¡Boo-Boo Kids! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco, choco! Choco, choco, pam, pam, choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam, choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Geo, Geo, Geo y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo O, O, O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo